Con Cable vive la evolución A veces nos falta mucho conocimiento técnico porque a veces es muy empírico entonces sería como para que le ayude a uno para ser más restable el negocio A través del programa Mujeres de la Ruralidad, Daniela, una joven campesina que vive en la localidad de Usme, al sur de Bogotá hoy hace parte de las 137 mujeres del campo que en todo el país están becadas por el ICTEX Entre todas vamos a lograr impactar en nuestro territorio, vamos a impactar en el desarrollo económico de nuestra región y por eso estamos generando estas oportunidades Actualmente en el ICTEX el 56% de sus usuarios son mujeres El programa al que pertenece Daniela lo respalda directamente la vicepresidenta de la república Y vamos a buscar la posibilidad de ayudarles a exportar Hoy hemos hecho una revisión de cuál es la expectativa que tienen las mujeres de Usme Una gran apuesta para este ambicioso grupo de damas Para ver como con toda la oferta del gobierno nacional coayudamos ese trabajo que está haciendo la alcaldesa local y sobre todo el que están haciendo ellas Con algo muy importante, todas dispuestas a promover sus productos y liderazgo Usme tiene un grupo muy importante de mujeres emprendedoras que se dedican a la producción de hortalizas, frutas, miel y lácteos Y eso es muy importante que lo vea Bogotá, la nación, el mundo entero porque somos un suelo altamente productivo Además con la oportunidad de aprender un segundo idioma también reciben capacitaciones productivas Traer también expertos de nivel internacional para acompañar esa formación y emprendimientos para que sean de manera sostenibles y sustentables en el futuro específicamente para las mujeres rurales Mujeres rurales, así como Daniela, una joven colombiana entusiasmada por su labor y por esta clase de programas Gracias a estas becas, las mujeres campesinas podrán acceder a una educación de calidad y ser las mentoras de las nuevas generaciones que trabajarán por sus localidades y regiones Desde Bogotá, informo para ustedes, Sebastián Villamil, Noticias RPTV